Mi nombre es Sonia Caso y soy la Presidenta Regional de Latinoamérica. Empecé mi carrera a SOWERWAN hace 10 años prácticamente y os puedo asegurar que ha sido una gran aventura donde no hemos parado de aprender todo mi equipo y yo misma. Primero en España y ahora en esta nueva región LATAM que es todo un descubrimiento con grandísimas oportunidades para crecer. SOWERWAN quiere ser el partner que acompaña a las compañías a transformar sus negocios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente dándoles acceso a las mejores tecnologías y los servicios que requiere el mercado hoy en día. SOWERWAN tiene un gran reto por delante que es el de ayudar a las compañías a transformar su negocio para ser más innovadoras y sobre todo más productivas y competitivas. Para ello contamos con grandes acuerdos con los mayores hiperscalers como AWS, Microsoft y Google. Además queremos ser el primer partner en transformación y sobre todo en inteligencia artificial. SOWERWAN lleva 10 años transformándose y siempre con las últimas tecnologías que demanda el mercado. Tenemos que ser el primer partner en poder proveer toda esta nueva tecnología que va a revolucionar el mundo y va a revolucionar la forma en la que trabajamos. Tenemos que trabajar no solamente en la implementación, tenemos que trabajar en la gestión del dato. SOWERWAN es un lugar donde se va a poder aprender, donde va a disfrutar de un ambiente colaborativo y además donde vamos a apostar por su desarrollo y vamos a asegurar que disfrute este viaje con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!